Tenemos día de 7 puntos de inflación, dame un título de eso, como me contaban mis compañeros en el chat, el número muy alto, no sé si ustedes lo esperaban o no esperaban por debajo del 7 el número, antes de hablar de lo demás. No, sabíamos que iba a ser todavía alto y todos los días tomamos decisiones para defender el salario, tenemos que lograr defender el salario y es la prioridad del gobierno, no hay un día, no hay una medida, no hay una reunión del gobierno que no esté orientada a seguir empujando la economía, pero al mismo tiempo a enfrentar este que es el gran problema que tenemos. Vamos al grano, me lo contás fácil para que la gente y todos lo entendamos, explícame qué es esto, le quitan las concesiones a Autopistas del Sol y a la otra empresa, repetime, CGO. 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 Explícame qué pasó, cuándo se dan cuenta ustedes, porque hace 3 años está en el gobierno, que esta gente o estas empresas tenían un contrato leonino, ¿hace mucho o ahora o cómo fue esto? Dos corredores viales, el Acceso Norte con Ausol Sociedad Anónima, la Panamericana, el Acceso Oeste, lo que es la Gaona, con CGO, dos empresas distintas que tenían un contrato que vencían en el 2020. Una pregunta y también te lo quiero decir, porque soy bastante federal en el tema o en tocar los temas. Pensá en un pampeano que está viendo esta charla en este momento, ¿no? Y bueno, Autopista del Sol siempre son problemas de porteños o de lamba. ¿Solamente acá tenían concesiones o también en el interior? Igualmente detectaron esto aquí. No, no, acá, estos dos accesos que son a la ciudad de Buenos Aires. ¿Podrían seguir trabajando, investigando o sabiendo, y ahora vamos a esto, de algunas empresas concesionarias de rutas en el interior? ¿Esto se expande a ver otro tipo de contratos o termina acá? No, estuvo focalizado en estos dos contratos que vencían en el 2020 y que el gobierno anterior en el 2018 desarrolla, realiza tres acciones, tres cosas bien concretas. Renegocia el contrato sobre la base de tres decisiones que Macri decide otorgarle a las empresas. La primera es, les reconoce una deuda de la noche a la mañana en total de casi 850 millones de dólares. ¿A las dos empresas? A las dos empresas. ¿Son separadas las empresas? Dos empresas distintas. Vale. A una, 570 millones de dólares, a la otra, 200... ¿A cuál 570 millones de dólares? A UZOL, la de la Panamericana. O sea, Autopista del Sol tenía que cobrar 550 millones de dólares. No, le reconocen una deuda de la noche a la mañana sin ninguna justificación, sin ningún dato técnico serio. De repente todos los argentinos, vos, yo, el camarógrafo, le debemos a estas dos empresas en total 850 millones de dólares. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Deciden dolarizar esa deuda, esa supuesta deuda en pesos, deciden dolarizarla? Cuando todos los contratos en la Argentina, por una ley, que es la ley de pesificación, están pesificados. No había ninguna razón... ¿Pero cuándo les salta a ustedes la alarma de esto? No, nosotros advertimos eso, apenas llegamos e iniciamos... Pero empezaron a decir, ustedes le empezaron a decir, las empresas Autopista del Sol y... No, iniciamos una auditoría y se desarrolló toda una serie de pasos administrativos, se relevó pruebas, se hizo un sumario interno y todo eso fue lo que, de manera concluyente, nos permitió entender y proponerle al presidente de que acá había claramente un negociado. Y el negociado tenía que ver con una tercera cuestión, Ale, que es que el contrato que estaba y que terminaba en el 2020, ellos lo prorrogaron de manera absolutamente arbitraria por 10 años más. Es decir, le dieron la concesión. Pero pará, si es negociado, frenate y contame más. Si es negociado, ¿es penal esto? Bueno, por ahora es demostrar que hubo un contrato que es nulo, que tiene que ser nulo, porque había un perjuicio para todos los argentinos. Escuchame una cosa. Y una vez que eso esté demostrado, podés... ¿Dónde fueron? ¿A la justicia? A la justicia contencioso-administrativa. Estamos yendo, el presidente firmó el decreto hoy, que me autoriza y me indica iniciar esta acción. ¿El camino de máxima sería quitarle las concesiones? Vamos a, con una cautelar, vamos a pedir que automáticamente a la presentación de la demanda nos puedan restituir la administración de los dos corredores. Pará, pará, este es el título. Este es el título, pará. El título, Alejandro, es que ellos, para cobrarse la deuda, para cobrarse esos 850 millones de dólares, necesitaban un cuadro tarifario dolarizado y absolutamente oneroso. Gabriel, pero imposible era de aplicar. Bueno, bueno, pero proponían... Pero 1.800 pesos una levantada de barrera, ¿quién te va a pagar? Era lo que proponían y era lo que... Pero pregúntale a él si le va a pagar 1.800 pesos. Bueno, si estuviese gobernando Macri, hoy se los hubiese dado y hoy estaríamos pagando, vos estarías pagando 1.800 pesos por pasar. Pero le pasás por encima de la barrera, Gabriel, no te pueden cobrar 1.800 pesos por levantarte una barrera. Eso cienes mucho, imagínate 1.800, Gaby. Yo te digo qué haría Macri y qué estaría pasando si estaría gobernando Macri, que fue el que les concedió la prórroga, les dolarizó la deuda y además les otorgó... No, yo quiero saber algo más. Para mí el título, este es un título, pero el otro título es que ustedes confían que al presentar esto en contencioso administrativo aparezca una cautelar y se quede sin concesión a Usol y la otra persona. Sí, eso nosotros lo vamos a pedir de manera urgente porque creemos que claramente hay un negociado, que hubo una estafa, que esa estafa tenía como principal perjudicado a todos los usuarios. Suponete que te lo da la justicia. Las administro. ¿Eh? Las administra el Estado. Hoy estamos administrando... ¿Te tocaría vos en este caso? 7.000 kilómetros que eran privados, que fueron venciendo las concesiones en todo el país, hoy las administra y alidad nacional. Bueno, quiero preguntar, ya sé que es una pregunta muy hacia adelante y más en este país. Suponte que te lo dieran, cautelar, te lo dieran. Si fuese por vos, por tu forma de pensar el Estado, ¿las volverías a poner, las volverías a dar en concesión o te las quedarías como Estado? No, me parece que el Estado está en condiciones de administrar y de reinvertir todo lo que se cobra, en este caso en tarifas, en el mantenimiento de las rutas, en la ampliación de obra, nos está yendo muy bien con la administración de estos 7.000 kilómetros. Igual, te quiero aclarar, para mí no es ni una cuestión de que sea privado o público, para mí tiene que ser eficiente y transparente, y puede ser privado mal manejado, y puede ser público mal manejado también, mal administrado. Así que no es una condición sine qua non. Lo que sí creo es que... Es excluyente. Claro, lo que sí creo es que hoy el Estado está... Estamos mostrando que podemos administrar esos 7.000 kilómetros, estamos demostrando con esta decisión del presidente que, bueno, tenemos una concepción. Yo lo que te tengo que aclarar además, Alejandro, es que esto es un botón de muestra, esto es un modus operandi que ellos tuvieron, lo tuvieron con las PPP, lo tuvieron con el correo y lo tienen con estos peajes. Funcionario de los dos lados del mostrador, ¿qué pensás si yo te digo que el que era el socio del estudio jurídico, que representaba a la empresa en la renegociación del contrato, después automáticamente, cuando ganaron en el 2015, fue el gerente de jurídicos de Vialidad? El mismo tipo... La verdad, frenate un segundito, explícame lo fácil. Claro, el mismo funcionario que dictaminó a favor de estas empresas, antes era socio del estudio jurídico que los representó en la negociación. Stolder es uno de los responsables, Voto era el gerente de compras de Vialidad, pero antes era director de las empresas, es decir, eran funcionarios que estaban de los dos lados del mostrador y que no había ninguna posibilidad de que no estuviesen actuando, manteniendo de alguna manera rentabilidad. Es fuerte, Gabriel. Bueno, pero es la realidad. El ministro es fuerte, estás contando... Es el modus operandi de cómo ellos actuaban, usando al Estado para hacer negocios, usando lo público para intereses privados, para el negocio. No, pero ¿cuánto son empresas que ganan plata? Porque cuando vos vas a hablar te dicen, no, con lo justo, estamos, llegamos, esto es casi una cuestión humanitaria, trabajar en Argentina, podríamos estar en cualquier otro país, pero tenemos que cumplir acá los contratos. Bueno, pero vamos mañana a las 3 de la tarde, hagamos la cuenta vos y yo, nos quedamos una hora y vemos cuántos autos pasan. Después contamos... No la puedo sacar. Después contamos cuántas estaciones de servicios hay en ese corredor que pagan un canon, que son millonarios. Después... Pero necesito saber eso, contámelo a mí o a la sociedad. ¿Las estaciones de servicios pagan un canon? Claro, le pagan un canon a la empresa que tiene la concesión... ¿Qué tiene cuando una empresa tiene la concesión de la autopista? ¿Qué significa? ¿El ramal tigre? ¿Qué tienen ahí? No, tienen que cobrar el peaje, tienen que cobrar el peaje y con esa plata reinvertirla en obras. La realidad es que ellos decidieron que con esa plata que cobraban del peaje, primero se iban a pagar la deuda y después se iban a ver si tenían plata para hacer mejoras y ampliación del corredor. ¿Es mucha plata la que manejan? Sí, son contratos millonarios. Estamos hablando de que en un pase de manos les reconocieron 800 millones de dólares, que además con las actualizaciones, porque establecía una actualización del 8% anual en dólares, ninguna empresa en la Argentina tiene esa rentabilidad asegurada. Cualquier empresa que participa... Sí, de Sauzol. Alejandro, cualquier empresa que participa en un contrato con el Estado o en cualquier negocio, hay un riesgo empresario. Vos vas sin garantía de que vas a tener ganancias aseguradas. Acá les están asegurando una ganancia extraordinaria. ¿Quién es la empresa? ¿Tenés idea? Capitales españoles, pero son UTE, son unidad transitoria de empresas, es decir, que hay varias empresas participando de... ¿Vos podrías decirme, podrías asegurar que ahí atrás, o sea, había amistad manifiesta del gobierno pasado? Bueno, seguro había funcionarios que hasta unos días antes eran directores de las empresas privadas, de las empresas concesionarias, y que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes. No eran pinches, cargos muy importantes en vialidad nacional. Bueno, quiero preguntarte dos más, Gabriel. Gabriel, lamentablemente en la historia moderna argentina sabemos muy bien que estas cosas pueden tener buenas intenciones, pero después terminamos pagando más de lo que hubiéramos tenido que pagar por los 150 millones de dólares. Por eso, van al CIADI y nos rompen. Por eso, mirá, con las PPP nos decían lo mismo. Nosotros desarmamos una bomba de tiempo, te saco un segundo con este tema, nos iban a dar 4.500, iban a conseguir en el macrismo las empresas, 4.500 millones de dólares para hacer obras, pero los argentinos íbamos a devolver 15.000. Al final no vinieron ni un dólar de los 4.500 y las obras no se hicieron. Esas eran las PPP. Tuvimos un año y medio para desarmar esa bomba. La desarmamos, no hay ninguna denuncia en el CIADI, no hay ningún perjuicio para el Estado. Bueno, acá nos tomamos dos años para revisar, para estudiar, para juntar la información, para hacer la auditoría y para estar... Ahora entiendo por qué explota ahora, porque estamos en octubre de 2022, septiembre de 2022. No es que ahora lo descubrieron, se tomaron el tiempo para que esto no explote en el CIADI y no nos salga 700.000 millones de dólares. Nos tomamos todos los recaudos porque hay un trabajo serio, hay un trabajo de auditoría, se convocaron a universidades. Yo se lo expliqué al presidente apenas vimos el tema. Vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario y el presidente también me marcó. Seamos responsables, seamos serios. Si existen causales, si existen elementos manifiestos de un contrato ilícito, accionamos. El presidente podría haber decretado la nulidad en este decreto de hoy y no hizo eso. El presidente me instruyó a mí a que vayamos a la justicia y que sea la justicia revisando toda esta documentación que declare la nulidad del contrato. ¿De qué fuero descontencio administrativo? Federal. ¿Y qué pensás vos ahí? No, lo que... Perdóname, Abrel. Tenés un gobierno que le meten todos los días un guantazo a la justicia. No, pero esta causa, este expediente tiene elementos muy evidentes, muy claros. Confías. Estoy confiado en que realmente lo que hemos logrado comprobar en todo este tiempo y documentar es una verdadera estafa para todos los argentinos. Está viendo hoy y mañana va Autopista del Sol o Autopista del Oeste. ¿Todo normal, todo igual? Todo normal, todo igual. Y le vamos a ir informando si, como nosotros pretendemos... ¿Mañana pagan o no pagan? Mañana pagan, pero le pagan a una empresa que está administrando un corredor según nuestra visión de manera absolutamente ilícita. No corresponde que esa empresa esté explotando ese corredor y nosotros lo que le queremos es que la justicia determine si nosotros tenemos razón o no. Clarísimo, Gabriel. Gracias por venir. A vos, Alejandro. Y a esta hora. Gabriel Catopó dijo nosotros gracias.